hola amigos como están aquí estamos ya nuevamente con las chicas ya que hoy sí por primera vez va a tortear marlin así es son bromas no molestando nada más y así es como dice que bueno pues ahí también ya ya así así como caiga tomó la panza no pide gusto para comer mira en estilo a la carrera y tal vez doble chip por rato tortea agarra bien y aportes le va la señal que a la carrera lo hace que por el calor se atormenta y ahí está nuestra actora principales yo sabía que estoy haciendo la comida ah sí ahí está doña cristina haciendo aquí está el caldo de gallina ve cómo está bien está bien lujo está bien mire será que me lo termino yo en un día eso todo solo el pollo el pollo para adentro para adentro es gallina criolla pedo es pollo gallina criolla es gallo no es gallo ahí está la madre ella fue el que peló el gallo no no fuimos nosotros con la manuela no tiene mojito sí lo que le digo yo sí lo hace la ahí tengo la hermana de la dos hermanas y la mujer está bien ahí también a mí me los dos las dos hola 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 ahí está ahí está ahí está ahí está yo pensé que yo no había masa yo feliz ahorita vino yo a la gente que no quiere ver masa ajá ya y ya terminamos yo feliz ahí está ahí se terminaron de las ganas ahorita me trae con queso tengo ay dios y con estas tortillas mira cómo está hasta un túnel y medio papas fritas esas tortillas están hechas con las manos sí y no es con nylon no es con nylon hasta daisy también anda haciendo ahorita las tortillas y muchos dicen que daisy no tortea va daisy ahorita ahorita no unos comentarios cuando Dayana sacamos un vídeo y dijeron que daisy no torteaba pero como somos dos pues sí yo cuando va a ser más grande mi nena y yo soy mi nena no es nena aún así cuesta más cuesta más va ah sí porque y la nena va a chillar no pero me quedo yo ahí maquiándola a la nena pero gracias a Dios que está o sea el marido de uno pues lo mira pero medio está uno no pues la ventaja es que como no trabajo en finca en finca así de venir tarde por eso que le ayudo yo si yo estuviera trabajando en una finca así ya noche que voy a ayudar yo ahí pero da más tiempo o sea uno empieza despacio no sé si cuando están ahí ya quieren su tortilla ah eso sí va no pero uno de hombre comprende pues no todos son iguales a las 12 en punto ya quieren su almuerzo aquí mami ahí pero dónde está el número tiene usted no pero yo se lo estoy dando un ejemplo una tortilla de tortillo y anda ahí con que ya se quema es que están amasando ajá si es mal malinche como están malinche por rato te hago enojar mira está llorando ya ve yo también estoy mal si está mal aquí todo está mal aquí todo está mal ve doña Cristina ve lo dejó don Carlos mi tío Calín lo dejó no 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 me dejó el humo ah vaya ya el humo lo está el humo es bien traicionero lo hace chiar a uno por ese humo nadie lo quiere porque es bien traicionero ah sí y te quema tu mano ajá ojalá no gana de salir afuera tengo un chavo que ya no aguanto mi ojo ajá ajá bueno pues ahí están ya ahí está la Ingrid ve ajá ya ya se animó a decir hola oye Ingrid viste si quien quiere mi número de teléfono dicele ajá no tengo ah no tiene teléfono no tiene teléfono tiene 5 ajá llame al 911 va a responder la Ingrid ajá bueno pues ahí está ve y dos comales tienen puesto ay Dios mío ya me voy no aguanto ajá ahí está pensé que no podía tortillar y que así si puedo tortillar podés va que con ojo lo saqué aunque sea va pero no Marlin yo sé que podés no Marlin no puedo no es tu mamá que hace tortillas chulas ese día que fuimos a cenar ahí las tortillas como están bien bonitas y redonditas ajá ahí sí me encantó ahí ya tortillé no seas mentirosa madre hasta ahí tortillé y como dice que le estoy diciendo que son bonitas las tortillas ay Dios ay Dios todas las tortillas son bonitas sí para comer con el hambre ay Dios hasta más mejor grueso tina lo llena más lo llena y no gasta mucho y en cambio son chiquitas y las mostraron para adentro y para adentro así pongamos estamos yo sé que estaba viendo un canal de El Salvador que ellos no hacen delgado ¿sí? gruesa abunda más rápido se termina de hacer estar torteando pues pero lo llena uno por algo ay no sé si lo hacen así yo no sé por la boltería ajá jaja gracias dice que no fuimos mujer porque si no estuviera zampado en el juego en el juego en el juego no casi igual porque estoy pero ya ves si corte pero ya ves si corte pero a mi no me ayudó yo he intentado a tortear y no me salió de mi tortilla no pero yo creo que si pueden tortear eso si no he aprendido todavía torteado no me sale bien a ver que día voy a empezar a tortear otra vez y para ayudar a la mujer a mi mujer ve a las mujeres para ayudar a las mujeres pero con la mano con la mano a como sea a como sea le ayudo también en comer ajá ya está bueno wow ahí está ajá hay que sacarlo entonces esta es la pura calidad esa es que nos ayuda espera usted fue que ayudó a a a a a y va a tener hacer la comida para ir a pedir a la y si si ahí está ve ahí está ahí está así hay que como dicen unos hoy por mi mañana hay que ayudarnos entre todos hay que ayudarnos entre todos porque si no ayuda otro día ninguno te va a ayudar te va a querer ayudar cuando uno va a necesitar no va a haber quien lo ayude porque como le ayude no no puede va ahí está ahí está dice ya ahí está dice ya metiendo las manos arco malito para las que dicen que no puedo tortear dice ya dice dice yo Malin será que es cierto de que en en el en youtube vi que erupción del volcán de la palma palma algo así no lo has visto no ajá de la palma ajá un volcán de no sé es un lugar se llama palma creo yo que vieras como se mira ahí está echado solo el de que hubo hace dos años creo dos años tres años ajá eso sí eso fue fuerte eso sí que enterró bastante personas hizo avería eso ya afectó más a la gente que vive cerca del volcán ajá nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver espérame 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 no lo vayas a hacer nada no lo vayas a hacer nada pero amigo solo es un motivo nosotros hicimos así hicieron una una boda ya tuvimos que hubo y sacaron la gran pero era muy buena una 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 no va a hacer nada una 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 la una 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 como es el zumo. Lo caliente. Le levantaron el zumo, levantó para arriba. Le quemó la cara. Ya, ya me viste mi ojo como estoy. Váralo. Vaya, pues ahí está ya. Ayudé a la Ingris a sacar. Pensé que la masa estaba aquí un pedazo del pollo. Malin, te reto. Te ganaste diez, ¿qué tal? Si metes la mano, trae un pedazo del pollo hasta abajo. No se sacrifica uno. Está hirviendo el pollo, güey. Mira. ¿Qué decís ahí, Ingris? ¿Está bonito o no? Calidad. Hoy sí ya habló otra vez, pero detrás de cámara, ya. Ahí estamos, güey. Ya quedó la comidita. Y las tortillitas ya van a estar. Ya llevan más de medio canasto ya de tortillas. Solo un par. Falta ahí. No, si tienen mis hijas. Esas son mis hijas. Ah, sí son sus hijas, va. Sí, me juntaron mis hijas. Ah, sí. De dos a por diez, yo voy. A ver, una, dos, tres con Marlene. Cuatro, cinco hijas. Cinco diarnas. Cinco diarnas. Y que se pongan de acuerdo, tener un jumbo entre los cinco, entre... Un día sábado, cinco jumbo, un solo. Ah. Ahí está. Me ensayaron con Yomaly porque le traiga la corona a la nena, va. Sí, pero miras que ahorita otra vez se acordó, ve. Y mi corona dice. Y mi corona, ve. Que si no dice nada, no se recuerda a ninguno. No, es que como andamos aquí. Ajá, tormenta. Mira, ahí en Yomaly chilló por marido. Está llorando por novio. Ah, sí. Novio. No, ella ni está soltera todavía. Gracias a Dios. Está bacán. ¿Cómo se llama el otro color? Ahí está. Ese no. Ese es plastía. Ahí está mal, en esos ojos, él mira allá en el fondo. Madre mía. Dios, quiero eso, ve. Dios, quiero eso. La manera es esa. Ajá. Ahí está. Este también de la corona. Ah, sí, la corona. Te van a mandar las fotos, te dijeron, no. Ahí está. Guaya, pues. Ahí están. Todas ya va terminando ya de. Ya las últimas tortillas están sacando ya. 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 Bueno, pues ahí está ya. Nos vamos a despedir con este video, amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Ahorita no aguanto mis ojos. Adiós. ¡Gracias!